Si quieres libre mercado. Si quieres un gobierno moderado. Si quieres un gran pacto por la educación. Si quieres una alianza contra el terrorismo. Si quieres un país seguro. Si quieres una España estable y fuerte en Europa. Si quieres una España unida. Pero sobre todo, si no quieres un gobierno extremista y radical. Albert, no dividamos fuerzas. Vota Partido Popular.